... ...hoy ponemos en marcha esta nueva zona recreativa de la urbanización Panorama... ...una parcela que tiene aproximadamente unos 4.500 metros cuadrados... ...y que desde el Ayuntamiento hemos hecho una magnífica actuación... ...por parte de nuestros servicios técnicos municipales... ...el Ayuntamiento ha hecho una inversión de 98.000 euros... ...que han ido destinados a la construcción de cuatro pistas de petanca... ...a la construcción de una zona de jugadores infantiles... ...a la reconstrucción de un minigolf que existía ya en esta zona verde... ...y también a la rehabilitación de dos pistas... ...una pista de tenis y una pista de fútbol sala... ...en total un esfuerzo muy importante, 98.000 euros... ...pero era fundamental que esta zona, este espacio verde de la urbanización Panorama... ...estuviese en perfectas condiciones... ...anteriormente esto pertenecía a la comunidad de propietarios... ...y estaba totalmente abandonado... ...actualmente ha sido cedido al Ayuntamiento de la Nucía... ...y por eso desde el Ayuntamiento he tomado la decisión... ...de mejorar estas instalaciones y por lo tanto que ahora los vecinos de Panorama... ...que es una de las urbanizaciones más grandes y más importantes de la Nucía... ...pues tengan este sitio de ocio para poder divertirse... ...para poder practicar tenis, fútbol sala, jugar a la petanca... ...o los niños disfrutar del minigolf y de los juegos infantiles... ...por lo tanto una inversión más que demuestra el compromiso del Partido Popular... ...el compromiso mío personal que adquirí con la Junta Directiva... ...y con la Presidenta de recoger lo que ellos querían. Pues estas nuevas instalaciones están muy bien... ...y ya era hora de que estuvieran... ...nosotros estuvimos luchando mucho tiempo... ...para que esto sucediera y gracias al alcalde... ...a Bernabé Cano y al Ayuntamiento de la Nucía... ...pues pudimos por fin conseguir estas instalaciones... ...para que las disfruten todos los vecinos de Panorama... ...también todos los vecinos de la Nucía... ...es un sitio de encuentro, es un sitio de esparcimiento... ...y estamos muy contentos. ¡Suscríbete al canal!